Estoy enamorado de la que da el clima Los días anulados los ilumina Todos los días la veo en el televisor Cuando hace frío, cuando hace calor Espero algún día decirle mi amor Gracias chicos, ay yo a ti Vamos a conocer ya la información del clima que es lo que nos espera hoy y mañana en esta bonita frontera y es que hay probabilidades de precipitación bajas pero presentes aquí en la ciudad 10% de probabilidad de precipitación y esta se presenta desde este momento la probabilidad más alta que si no me equivoco alcanza el 18, quizá 20% es por ahí de las 5 o 6 de la tarde y comenzará nuevamente a descender esta probabilidad de precipitación Desciende para la madrugada y las primeras horas del día de mañana pero continúa presente así que no hay que bajar la guardia y hay que mantenernos muy al pendiente de las condiciones del clima en caso de que esta probabilidad ya sea que aumente o disminuya bueno pues le estaremos informando con todo gusto en los diferentes espacios de las noticias y con mis compañeras del clima y por supuesto aquí en Buenos Días Juárez con una servidora 34 grados Celsius será la temperatura máxima la que estendremos el día de hoy por la tarde 23 grados Celsius será la mínima por la noche una temperatura pues agradable cálida por la tarde y por la noche agradable pero si se sentirá un poquito caluroso por lo cual si le recomiendo pues el abanico yo creo que si nos va a hacer falta incluso por la noche cielo parcialmente nublado y aumenta la presencia de nubosidad para el día de mañana manteniendo un cielo mayormente soleado si soleado perdón disminuye la presencia de nubosidad en nuestro cielo y aumenta la temperatura 36 grados Celsius será la máxima y 23 grados será la temperatura mínima en cuanto a la velocidad de viento no se alarme que nos esperan ráfagas de viento pues bastante ligeras también para hoy y mañana mayormente entre los 10 y si acaso alcanzando los 15 kilómetros por hora esas las condiciones aquí en Ciudad Juárez también con nuestros amigos del Paso, Texas ahora si bien usted lo que piensa es viajar a Chihuahua Capital o nos ve desde allá bueno pues tome en cuenta que en Chihuahua Capital las temperaturas también se presentan bastante cálidas 33 y 34 grados Celsius respectivamente para el día de hoy lunes y mañana martes en Chihuahua Capital a diferencia de Ciudad Juárez ya nos marca la probabilidad de precipitación totalmente nula y 19 grados Celsius será la mínima para esta noche 20 grados Celsius para el día de mañana prácticamente pues muy similares las temperaturas hoy y mañana esto en Chihuahua Capital hoy con presencia de nubosidad en nuestro cielo y ya mañana con muy poquita nubosidad en nuestro cielo el cielo pues mayormente nublado perdón despejado lo que posiblemente hará que la sensación térmica se vea pues un poquito más elevada esto principalmente durante la tarde para el día de mañana martes en cuanto a la velocidad de viento si aquí hay ráfagas un poquito más fuertes pero nada hay que alarmarse en su mayoría ligeras en caso alcanzando las ráfagas moderadas entre los 10 y 15 kilómetros por hora así que bueno pues en casita ya lo sabe hay que tomar precauciones en cuanto a la posibilidad de presencia de lluvia que se pueda presentar aquí en Ciudad Juárez y a las altas temperaturas para ello obviamente la constante hidratación es de suma importancia preste mucha atención a pequeños, adultos mayores y por supuesto no hay que olvidarnos de nuestras mascotas esto principalmente si las tenemos al exterior hay que buscarles un lugar que les pueda proporcionar sombra y de preferencia mantenerlos hidratados con agua fresca así que bueno pues en casita ya lo sabe la importancia también del cuidado de nuestra piel utilizar bloqueador solar y no olvidarse de nuestros ojos y para ello ya tenemos la solución aquí en Buenos Días Juárez 990 pesos por dos ¿qué? sí, dos pares de lentes por 990 pesos se escucharon muy muy bien dos pares de lentes por 990 pesos ¿dónde más? obviamente en Opticas 2020 lentes para ver bien lentes para leer lentes para manejar recuerda Opticas 2020 es mejor y mucho más barato además tienen el examen de la vista que es totalmente gratis y te entregan tus lentes en una hora así que pues ya lo sabes visita cualquiera de las sucursales de Opticas 2020 que están afortunadamente distribuidas estratégicamente por toda la ciudad para que una te quede muy cerca así que bueno pues ya lo sabes este es aquí la información del clima mi nombre es Tania Estrada vamos a la pausa ya volvemos con más en su casa buenos días Juárez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!